Pregnos que tú siempre me has Me estás matando todita la ilusión Porque mi alma se encuentra marchita Destrozado todito el corazón Pregnos que tú siempre me has Me estás matando todita la ilusión Porque mi alma se encuentra marchita Destrozado todito el corazón Porque mi alma se encuentra marchita Y destrozado todito el corazón Porque mi alma se encuentra marchita y destrozado todito el corazón Tú sigues con esas manos cortas, yo de tu lado mejor me alejaré Me iré muy lejos donde no oiga tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Y si tú sigues con esos manos cortas, yo de tu lado mejor me alejaré Me iré muy lejos donde no oiga tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde no oiga tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde no oiga tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Si tú sigues con esos malos modos, yo de tu lado mejor me alejaré Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Si tú sigues con esos malos modos, yo de tu lado mejor me alejaré Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde no haya tu nombre, donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde jamás yo te volveré a ver Me iré muy lejos donde jamás yo te volveré a ver Apenas que mi corazón se estaba resignando Apenas que mi cruel herida se estaba cerrando Colgo a mi corazón que ya no te haga caso Pero el mundo se enteró y necio que te sigue amando Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me está matando Yo no puedo dejarte ir si aún te sigo amando Eres tú, eres tú, eres tú lo que me hace falta Para poder vivir de amor y lleno de esperanza ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca me lo imaginé que así te conociera Era la niña idea Era la niña ideal que existió aquí en la tierra Pero ya ves que en este mundo no hubo primavera Y yo te bajarían Y yo te bajaré a una estrella si tú me quisieras Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me está matando Yo no puedo dejarte ir si aún te sigo amando Eres tú, eres tú, eres tú lo que me hace falta Para poder vivir de amor y lleno de esperanza Y estos son los reyes de Río Anola ¡Eso! ¡Gracias! 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 Que te voy a adorar Y te voy a querer mi vida Y te voy a adorar mi cielo Y te voy a querer Yo te juro que te voy a adorar Vivo entre los malandrines Diario poniéndole al polvo Para que no me platiquen Yo he conocido de todo Nací y crecí en este viste Así es mi vida y mi modo Ante una tumba muy triste Vení muy sin juramento Jure vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso Con el polvo va todo el tiempo Yo solo quiero pedirles Que si el corazón me falla Pónganme uno de perico Pero píntenme una raya Por mis venas un popote Para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo Me miran por todos lados Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Lo hacemos acelerado Me gusta andar de parranda Con mis amigos sinceros Puedo dar hasta la vida Por una mujer que quiero Yo ando alegre todo el tiempo Para eso se hizo el dinero Para eso se hizo el dinero En mi alma Surah Por una mujer 1961, aquí comienza la historia De un hombre que es muy sincero, humilde y trabajador Él es don Génaro Reyes, es muy sencillo el señor Su ranchito es pa' lo grande, su distrito mi aguatlán Sirve a su gente en cuatro ocasiones, muchos lo han de recordar Las enseñanzas de sus padres, lo han llevado a progresar El orgullo de sus hijos, tener su padre querido Sabes cuando te queremos, gracias por ser nuestro amigo Siempre nos lo demostras, desde que éramos niños Aunque mejor de ti estamos Sabes cuanto te queremos Tus hijos se lo decimos, Marcos, Mariano y Cecilio Siempre ha trabajado el campo Manejando su tractor Él es devoto a su santo, San Isidro, lavador Esto no ha sido muy bueno, gracias te doy mi señor Contigo está nuestro amado, tus nietos también mi hermana No olviden que los queremos y nunca los olvidamos Reciban nuestros saludos, del estado de Alabama Hoy hable con nuestros padres, le dice Marco a Mariano Dicen que están muy contentos, porque aquí juntos estamos Nos encargan a Cecilio, su bendición nos mandaron Aunque mejor de ti estamos Aunque mejor de ti estamos Sabes cuanto te queremos Tus hijos se lo decimos, Marcos, Mariano y Cecilio ¡Suscríbete al canal! En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar lo de tus labios Solo que oye a mis pies Escuchar con dolor de tu amor y mi amor Hoy se dice el adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué les dirás de mi pasión a los que preguntan? No hace falta que no nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si tú quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir, si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan No sé por qué dolor y amor siempre se juntan No sé por qué dolor y amor siempre se juntan No sé por qué dolor y amor siempre se juntan Puedes ir donde vas, puedes ir donde vas No me voy a morir, si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan La verdad de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la consentida Naciste para quererte Que culpa tiene el pisaje De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo De haberte querido tanto De los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Que culpa tiene el pisaje De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo De haberte querido tanto Saludamos a la familia Arango Allá en Norte Carolina La persona de allá enfrente Tiene su panadería A los casados les venden Y a los solteros nos fían Que culpa tiene el pisaje De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo De haberte querido tanto Es que vengo a verte Aumenta más Aumenta más mi pasión Aumenta más mi pasión Aumenta más mi pasión Es que te llevo muy dentro Muy dentro del corazón Mi culpa tiene el pisaje De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo De haberte querido tanto Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre ¡Suscríbete al canal! 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 Y el hombre aunque sea valiente, por alguna mujer llora, quisiera saber mi suerte o conocer mi destino. Mi porvenir es oscuro, quien lo sabe es el divino, yo soy feliz con lo mío, quiero otra copa de vino. Vaya va a bañar con una venezolana y cuando la iba a besar no quiso que la besara. Y como no se dejó, yo me le puse cabrero, y entonces le contestó, ay papacito, yo te quiero. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá, venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Vaya va a bañar con una venezolana y cuando la iba a besar no quiso que la besara. Y como no se dejó, yo me le puse cabrero, y entonces le contestó, ay papacito, yo te quiero. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá, yo te quiero, ven acá. Y como no se dejó, yo me le puse cabrero, y entonces le contestó, ay papacito, yo te quiero. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Y saludamos a la región triqui, y a sus hermosas mujeres con su pipí rojo. Ay, 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 ay. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. Ay venezolano, ven acá, yo te quiero, ven acá. ¡Suscríbete! Música 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 Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Música Que tanto polvo levanta Música Música Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Y hoy que los ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Música Para no andar Pase y pase por tu casa Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Música Para no andar Pase y pase por tu casa Música 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 Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de viajar cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto Que me hiciste mujer, que me hiciste Que me hiciste que te quiero tanto Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Y esas noches de amor que me diste Hoy destrozan mi vida desierta Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste Hoy destrozan mi vida desierta Música Ya llegó el tiempo que las flores se secaran porque ya no había quien las regara Ya llegó el tiempo que las flores se secaran porque ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor de pura pena se secó la flor Y estos son Los Reyes ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Anda! Ya llegó el tiempo que las flores se secaran porque ya no había quien las regara Ya llegó el tiempo que las flores se secaran porque ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor Mi corazón se marchitó de amor de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor 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 De pura pena se sacó la flor 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 De pura pena se sacó la flor